Exactamente, seguimos aquí en esta movilización donde los padres decidieron cortar la calle para poder ser escuchados de alguna manera en este reclamo que están haciendo para que sus hijos puedan realizar su viaje desgresado. Como decíamos, estamos hablando más del 300%, vamos a charlar con alguno de los padres referentes también que están presentes aquí para que nos cuenten acerca de la situación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como ven, estamos haciendo un reclamo sobre el viaje desgresado de las tarifas que están excesivamente muy caros y bueno, muchos de los chicos quedaron afuera lamentablemente y lo que pretendemos nosotros con esto es que todos podamos viajar. Digo, podamos porque algunos padres van, viajan también y pagan la totalidad del viaje. Por ende, nosotros lo que estamos pidiendo es destinos variados, que nos den más destinos, más accesible, o sea, no solamente ofrezcan que es Villa Carlos Paz o Mendoza, que son los dos destinos que es lo que más ofrecen. Nosotros acá lo que estamos pidiendo es que nos den variedad de destinos para que puedan viajar todos los chicos, no solamente aquellos que pueden viajar a Villa Carlos Paz. Ese es el reclamo que estamos haciendo. Estamos hablando de los alumnos de sexto grado que en séptimo grado realizan su viaje desgresado. Exactamente, sí. ¿Qué le dicen las empresas de turismo? ¿Cómo fue el aumento de un año al otro? No, mirá, nosotros solamente se presentaron en escuela los promotores, porque así se presentan los promotores de cada empresa, y ofrecen el viaje a 300 y 350 mil pesos. Ellos... ¿El viaje de cuántos días estamos hablando? Son cuatro noches y cinco días. Entra obviamente juegos, los boliches, que en este caso sería matiné para los chicos, lo que siempre es el hotel, o sea, lo que siempre entra en lo que es el viaje de desgresados. El año pasado los alumnos viajaron con una tarifa de 90 mil pesos. Este año viajan con la tarifa de 90 mil pesos. Lo que pagaron el año pasado sería. Exactamente, los que viajaron el año pasado pagaron 45 mil pesos. Los que viajan este año, el año anterior pagaron 90 mil. ¿Por qué digo pagaron y están pagando? Porque se paga 18 meses antes, entre 15 y 18, dependiendo de cuándo se firma el contrato. Bueno, y hoy decidieron realizar esta movilización para que alguien los escuche. ¿Cómo van a continuar? Mirá, nosotros venimos trabajando desde hace rato, ya nos atendieron en el Consejo, en la Secretaría del Consumidor, nos atendió Marco Aviano también muy gentilmente, mañana nos vuelven a atender en el Consejo. El tema es que nosotros lo que buscamos no es, por ejemplo, hay mucha gente que vos escuchás los comentarios, un subsidio. No queremos un subsidio. Queremos nosotros poder pagarle a nuestros hijos, con el trabajo de cada uno, el viaje que la mayoría de los chicos tuvieron siempre, el tradicional viaje de egresados, es muy cultural. La realidad, como decía ella, hay que buscar opciones si es que la empresa no te puede dar una rebaja en costos. Pero bueno, estamos hablando de que vivimos en un país con una inflación que es cada vez más alta, que los sueldos no aguantan para poder que haya una familia que llegue a fin de mes. Entonces, imaginémonos si tenemos que cargar a esa situación mensual una cuota de 20.000 pesos para pagar un viaje que encima el año que viene, cuando los chicos se van, te piden aproximadamente el 50% del costo del viaje para que los chicos puedan llevarse al viaje y gastar. Gastar en un viaje que supuestamente tiene todo cubierto, pero bueno, son esas las cuestiones que manejamos. La idea es decir, bueno, a ver, no nos pueden regular, no puede bajarse el costo a Carlos Paz, perfecto. ¿Cómo nos puede ayudar el ente regulador de turismo? ¿En qué otras opciones nos pueden ofrecer para darle a los chicos? Y que todas las escuelas puedan viajar, porque la realidad en cada casa es distinta. El bolsillo mío no es el mismo que el de ella, que el tuyo, que el de cualquiera de todos los chicos. Cuenta los que tienen hermanos también. Hay chicos que tienen hermanos que se van a Bariloche, un viaje a Bariloche está a 850.000 pesos. ¿Cómo afronta una familia dos viajes con esos costos que son altísimos? Es imposible. Estamos hablando con un sueldo básico de 180.000 pesos y tendrías que estar destinando casi 100.000 pesos a pagar dos viajes, por ejemplo. ¿Creen que va a dar una respuesta positiva? Como decían, vienen ya militando este tema desde hace un tiempo. ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros, sinceramente, hasta que no consigamos un acuerdo con las empresas, le llamamos acuerdo porque lo que nosotros buscamos es que ellos nos den la solución de poder decir, bueno, podemos ir a este destino y tenemos esto y sale tanto. Y que sea más cerca y que nosotros podamos costearlo y que toda la familia pueda costear, pero que no solamente vengan y nos digan tenemos solamente Villa Carlos Paz. Porque, por ejemplo, en particular en mi escuela, hasta el momento solamente nos ofrecieron Villa Carlos Paz y con ese precio, estamos hablando de ese precio. Entonces, no nos dan soluciones. Nosotros lo que estamos esperando es esa solución. Nosotros no pedimos que nos bajen el precio o que nos regalen el viaje. Pedimos un precio acorde a lo que es la inflación y con varios destinos. Eso es lo que pedimos. Hoy aquí, en el monumento a la bandera, tenemos referentes de más de 120 escuelas de la ciudad de Rosario y de alrededores. Sí, y en funes está la movilización en la plaza de funes, en el cordón industrial se hizo la movilización en la zona, en Villa Constitución, en Alvear. Estamos movilizados en todos los puntos de los que nos fuimos juntando las diferentes escuelas. Somos un grupo de más de 160 escuelas y todos los días se van sumando más escuelas. Cada una con su realidad, por supuesto, pero bueno, la idea es buscar una lucha para todos por igual y que todos puedan llegar a lograr el cometido del viaje. Martín, te escucho. Sí, tenemos en cuenta que el tema no es nuevo, se viene desarrollando desde hace unos días, un par de semanas, y en ese tiempo algunos funcionarios hablaron de cierta cartelización por parte de las empresas de turismo de viajes estudiantiles, entendiendo que se han puesto de acuerdo, haciendo caso omiso a los índices de inflación, y proponiendo este tipo de precios de los cuales uno queda en medio de una trampa. ¿Ellas han tenido algún tipo de explicación? ¿A qué responde? ¿Por qué se debe este aumento tan importante en el costo del viaje? Bueno, vamos a preguntarles a ellos, ¿no? ¿Por qué se debe este aumento? ¿Qué explicación le dan? ¿Se pudieron juntar? Me dijeron que van a llevar mañana una carta acá al Consejo Municipal, con algunos políticos pudieron reunirse. ¿Qué respuestas le dan ellos? No, en realidad ellos tampoco tienen mucha respuesta porque las empresas son privadas y la ley dice que, bueno, que cada una pone su... ¿Agencias de turismo? ¿Qué es lo que le dicen? No, que ellos se tienen que regular porque, bueno, es la inflación que vivimos en este país, que para el año que viene se calcula que ese va a ser el precio del viaje. No tienen tampoco una explicación muy justa para darnos. Y cuando vos les planteás esta opción de decirles, bueno, y no hay otra... Y sí, bueno, te bajan el costo, pero son menos los días, o te sacan excursiones, o los chicos a lo mejor se pierden de hacer alguna actividad que es la que está programada en el viaje, no sé, de cuatro noches. Entonces te dicen, bueno, de 350 podés pagar 200, pero son dos noches, tres días. Y esa no es la respuesta. No es la solución. No es la solución tampoco, tal cual. La idea es... El valor excesivo. O sea, por más que bajen los días, el valor sigue siendo lo mismo. Claro. Esa es la solución que nos dan. ¿Tenemos más padres que quieren hablar? Que las empresas ponen un precio y no hay nadie que lo regule. O sea, desde la nación tendría que haber un Estado que los regule, para que pongan, fijen un precio para que todas puedan viajar, porque hay muchas escuelas que son escuelas públicas, y que, bueno, como dijeron antes, como es, hay chicos que no pueden pagar. Flavia, te escucho. Sí, porque, Nati, lo que te están diciendo, hay dos cosas muy importantes. Una es la regulación, entendiendo que no es un reclamo puntual o personal, sino que, como bien lo marcaba, son 160 escuelas representadas por padres, madres y alumnos. Y, por otra parte, también esto de los destinos, que es un planteo muy interesante, ¿no? Y poder empezar a salir de lo conocido y poder establecer destinos diferenciales, más cercanos, con un costo inferior, y también, inclusive, hasta con una propuesta didáctica y de entretenimiento diferente para los chicos. ¿Los padres han propuesto, ellos, por sus lados, algún destino optativo, más allá de Villa Carlos Paso, Mendoza, que son los usuales para el viaje de séptimo? Yo creo que es la idea, acá los padres decían, ¿no? La idea de buscar algunos destinos optativos, ¿no? Este, para poder sumar. Claro, nosotros, obviamente, también pedimos eso, o sea, lo vuelvo a reiterar, la idea es esa, que nos den destinos variados, justamente... ¿Pensar en alguno? ¿Cuál podría llegar a ser? Como sabiendo que podamos bajar los costos. No, mirá, nosotros lo que pedimos es esto, todos sabemos, o sea, las empresas saben, o sea, y también nosotros como papás, que no podemos elegir cualquier destino o que un grupo de papá arme un viaje, porque está la seguridad de los chicos, que es lo primordial, entonces por eso pedimos que esa misma empresa que ofrecen los viajes de egresados no puedan dar los destinos, así nosotros nos aseguramos también que los chicos puedan viajar bien. Gracias, Flavia Martín. Bueno, hasta allí la palabra de algunos padres que se hicieron presentes aquí en esta movilización. Estamos hablando más de 120 escuelas de la ciudad de Rosario y alrededores, y también chicos, ¿no?, que tienen la ilusión, que quieren viajar, que quieren su viaje desgresado, y que ven que hay muchos padres que no pueden afrontar estos costos porque son altísimos. Estamos hablando de 300, 350 mil pesos para irse cuatro días de viaje, muchos que tienen hermanos, los mismos padres también que quieren acompañar, que quieren estar con sus hijos porque son menores de edad, y que tienen que afrontar este gasto, y que de alguna manera están buscando alguna solución y alguna respuesta que le puedan brindar para que ellos, que vemos aquí la carita de ilusión de tantos chicos, puedan realizar su viaje desgresado.